Una mejor manera de vivir, con el pastor Robert Costa. Jesús que conoce el futuro, Él vio nuestros días. Y esto es lo que escribe exactamente. San Lucas 21, 25 al 28. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del barrio del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. En el sur de California, donde viví por muchos años, en cierta ocasión, yo diría más de una ocasión, todas mis posesiones se llenaron de olor a humo, a fogata. Y mis ojos se irritaron por causa del humo. Pero comparado con lo que les sucedió a más de un millón de habitantes, lo mío fue leve. Esas personas tuvieron que abandonar sus hogares para refugiarse en las escuelas, estadios y otros lugares dispuestos como refugios de emergencia, en el incendio más grande en la historia de California. Recuerdo las llamas, recuerdo el caos, miles de hogares fueron destruidos por el fuego que dejó tras sí una gran escasez de viviendas para alquiler. Y fue uno de los peores desastres en la larga lucha de este estado contra los incendios. Lo peor de todo es que las autoridades tienen la certeza de que, por lo menos uno de los focos del incendio, fue iniciado a Drede, a propósito. Y el desastre fue provocado en forma deliberada por alguien. Y no sabemos si fue para llamar la atención o para dar rienda suelta a la naturaleza maligna del ser humano. Pero la idea de que alguien fuera tan egoísta y dejara a cientos de miles de personas sin hogar, provocando varias muertes y aún de bomberos, nos produce un gran malestar y genera un poco de miedo. Ahora, súmale la sospecha de que esos fuegos hubieran sido causados por terroristas. Y tienes la receta para hacer cundir el pánico. Pero esto es lo interesante. Estos acontecimientos son muy devastadores. Pero durante dos mil años supimos que la raza humana iba a vivir un día en la cresta del temor. Y Jesús dijo que un día los corazones de los hombres estarían desfalleciendo por el temor. Y aunque hemos tenido que convivir con los desastres naturales a lo largo de la historia humana, nunca vimos algo semejante. Desde los terremotos en Indonesia, Perú, Chile, hasta el tsunami que arrasó las costas de Asia, el huracán que barrió Nueva Orleans, o las inundaciones en Australia y Atlanta, a los incendios en el sur de California, parecería que ya no podemos continuar así. Y cuando todo el mundo se levante de sus asientos preguntándose qué sucederá después, la Biblia dice, nos dice que habrá llegado el momento de sonreír. Porque cuanto peores sean las circunstancias, más cerca estaremos del sorprendente momento en el que Jesús vendrá para poner fin al sufrimiento humano. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantado esta cabeza porque vuestra redención está cerca, dijo Jesús. Dios, sé que algunos de nuestros espectadores, televisión o internet o radio, han perdido sus hogares. Incluso algunos han perdido sus seres queridos. Llénate de esperanza, dice Dios, porque las cosas no serán así para siempre. En realidad, cuanto peores se pongan, más cerca estaremos. Y aun cuando en este momento estés sufriendo, hay motivos para levantar la cabeza. Porque antes de que te des cuenta, antes de mucho más, Jesús estará aquí. Y puedo asegurarte que se pueden enfrentar muchas cosas cuando se tiene esa esperanza. Conocer a Dios y sus planes es una mejor manera de vivir. Gracias. 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 Gracias.